Ahora que la maldición ha terminado, por fin podemos sellar nuestro amor... ...con un beso. ¿Está pasando de verdad? En los ensayos no había beso. Estoy improvisando. ¿Y cómo no hemos explotado? Estamos en el espacio. ¿Y por qué estamos en el espacio cuando nos besamos? Date prisa, nos están mirando. Tres, dos, uno... ¡Gumbo, no salgo! Creo que Gumball ya ha hecho bastante daño. Déjame que yo hable con ella de chica a chica. Masami, mira en tu corazón. No eres una persona violenta. Vale, Gumball, te toca. ¡Dejadle en paz! Si quiere ir vestido de karateka, dejadle. Al menos tiene el valor de ser el mismo. Además, yo creo que está... mono. Como un... ¿Tiburo sadrilo? Sí, más o menos. Te dije que a las chicas les molaría. Gracias por defenderme, Penny. Es un placer, Gumball-san. ¡Gumball! Dicen que vas a sacrificarte para salvar el cole. Es algo heroico y generoso y... bastante atractivo. Y sé que no puedo impedírtelo, pero tenía que probar. Haz caso a tu corazón. ¿Qué te dice? Pide una orden de alejamiento contra esos tíos y vive feliz en la vergüenza. Dice que debo pelear. Sé tú misma. Sal de tu cascara. Pero, ¿y si no te gusta mi verdadero yo? Eso nunca podría ser verdad. Tengas lo que tengas dentro, podremos afrontarlo juntos. ¿Juntos? Juntos. Tienes razón. Tienes razón. Voy a hacerlo. Eso es. Libérate, Penny. ¡No, allá voy! ¡Voy a ser yo misma! ¿Qué? ¿De qué? ¿Estás? ¿Estás? ¿Qué? ¿Estoy mal? No, estás... Estoy asquerosa, ¿verdad? No, Penny. Yo creo que... ¡No me mire! ¡Soy un monstruo! ¡No, Penny! ¡Espera! ¡Estás... Extraordinario. Y ella como Moa, y él como Moa, y yo como... No tengo ni idea de qué me estás hablando. Hola, Penny. Me apuesto una moneda a que no copias todo lo que hago. ¡Ah! Vale. Buena jugada. Listo. Voy a limpiarme si no te importa. Ya sabes, salió ese... No tengo ni idea de qué me hablas. Ya sabes, el... ¿De verdad que no se...? ¡Me hay en ese cascalón! Vale. Es la... Es la verdadera Penny. ¡Venga ya! ¿Me dejas ver? No, nadie puede verla. Mi padre se pondría hecho una fiera. No te preocupes, jovencita. ¡Yo soy domador! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracia! ¿Por qué domo fieras? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? 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 Siempre prefiero el naranja porque... ¡Oh, oh, oh! Espera. Piensa una cosa. Si previamente hubieras expresado un interés por el pastelito azul, te comerías el pastelito naranja a sus espaldas antes de resolver una posible relación con el pastelito azul. ¿Me lo das o no? ¡Claro! Escoge el que quieras. Oye, si tantas ganas tienes de que escoja el azul, ¿por qué me has traído dos? Dame el naranja y ya. ¡Qué bien huele! ¡No! ¡El azul es mejor! ¡Tengo alergia a los... ¡Ay! ¿Qué he hecho? ¡Te tengo! Sé que no hay forma de que esto parezca normal. Subtítulos. Cantones. ¡Dios de todas formas! Penny, ¿qué leyes a enseñar a la lluvia de Jutzu? ¡Anca que te leyes! ¡Poxi de leimo ingiá no firco doligo lili eso usito le la coco humoá! ¡Soy inoji cajo maizá! ¡Penny, tolta na! ¡Penny, ante, Penny! ¡Penny, no! ¡Penny! 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 ¡Era un monstruo! ¡Pero él la hizo hermosa! ¡Con su amor! ¡Como en la obra! ¡Pero al revés! ¡Sí, ya lo hemos pillado, papá!